¿Qué es la ley 63.17? Hemos estado inmersos en ese proceso y vamos a continuar en ese tipo de cosas para que todos esos taxistas que están llegando a Punta Cana Taxi sean depositados y están siendo depositados en el Intran para ser regulados por el Intran. Esa es la única mecánica que tiene el Intran para sostener los expedientes de cada empresa de taxis aquí en la zona y regularlos. Bueno, Punta Cana Taxi tiene 200, Punta Cana Taxi tiene 300 y ahí están los 300 expedientes. Punta Cana Taxi dentro de esa mecánica y dentro de ese marco, a través de su licencia, tiene la autorización de operar en diferentes modalidades. Con parqueo, con plataforma, con teléfono, vía directa. Tiene las diferentes mecánicas que manda la ley 63.17 para operar. Y es en ese frente que estamos trabajando ahora mismo. Nosotros como empresa nos estamos organizando, tenemos nuestra oficina, estamos trabajando en nuestra página para también traer nuestros propios turistas, nuestros propios clientes. Y estamos trabajando en el aporte y el desarrollo del sector turístico. No sé en qué frente irán ellos, nosotros sí sabemos en dónde estamos enfocados. Que sea la garantía de la buena marcha del sector, o estamos hablando de algo fantasma, aéreo, inasible, intocable, inexistente, que hay que pensar en Santo Domingo cuando se habla del tema. Sí, hay una cara visible aquí de la dirección del Instituto Nacional de Tránsito Torres del INTRAN. Claro que sí. El director regional, el director regional del INTRAN. No tiene autoridad. No, él es socio de Verón Taxi. ¿Cómo es? El director del INTRAN, Angito, no recuerdo el apellido, Angito, él es socio de Verón Taxi. Y tiene una compañía de taxi también, aparte de que es socio de esa compañía de taxi. Y regular también. Yo no sé si tiene licencia él, yo creo que no. Pero, él es socio de Verón Taxi. Pero, oigan bien, se presentó en un hotel que los muchachos consiguieron para operar. Se llama 365 en el costecito. Y él fue con el presidente de Verón Taxi y un coronel, metió a servir al INTRAN, a chantajear y a presionar a la gerencia del hotel para que nos quitaran a nosotros del parqueo que estamos utilizando por ellos y lo pongan a ellos. Eso tiene tres días, eso pasó hace tres días. Pero eso se dilucidó públicamente o ustedes... Nosotros se lo mandamos a Hugo Vera por Instagram, por Twitter, pero son vainas que han venido pasando. Ese fue el hombre, ese fue el hombre que me arrastró en el aeropuerto. También. Por choque de intereses, el director del INTRAN regional. Entonces, sí, hay una cara visible aquí, pero de parte de ellos. Sí, sí, sí. Antes del hotel y se ve claramente a dos funcionarios del INTRAN. Un coronel, que voy a investigar el nombre del coronel, que yo tengo la forma de mandarlo a quitar de aquí, porque yo sé con quién me voy a comunicar. Que él no debe estar metido en esa vaina. Porque esos no son sus intereses. Y yo no sé por qué ese señor aún sigue en ese puesto. Deberían de mandarlo para Jimaní y mandar a una persona que no tenga ese tipo de relaciones aquí y ese tipo de intereses. Ya Jimaní es un premio. Bueno, pero a mí me mandaron a operar como Punta Cana Taxi Pamiche. Y yo en Punta Cana, que estoy constituido. Uno de ellos me mandó para Miche. ¡Váyanse para Miche! O sea, que tiene que ir de su territorio. Claro. Pero ahora no hay duda que ellos no tienen licencia. Ellos no están legales. ¿A punto de la decisión que ellos tomaron? No, eso es una denuncia que yo hago en cuanto a lo que ellos dijeron. Porque el abogado dijo una cosa. Y los dueños de la compañía de taxi, la más grande ciudadana, dijo otra. Él dijo que aquí nadie tiene licencia. ¿Y ustedes? No, no, pero yo estaba hablando en base a los que estaban ahí sentados ahí. No nosotros. Es lo que yo entiendo. Que aquí nadie tiene licencia. Y que el INTRAN lo ha dejado esperando a ellos por su licencia. Que ellos no tienen licencia de operación. Entonces estamos frente a unas actividades ilegales que se han venido realizando. Desórdenes, confrontaciones, sin derechos. Sin derechos. Legales a través de la ley 63-17. Ellos no tienen licencia de operación de parte del INTRAN. Nosotros siempre sostuvimos que ellos lo que tenían era una... resolución del Ministerio de Turismo. Cuando el Ministerio de Turismo era que otorgaba esta resolución. Una resolución del 2005 y una ratificación de esa resolución del 2010. donde a ellos le otorgan las operaciones exclusivas de esos hoteles. Si la participación del INTRAN es posible. No, porque el INTRAN no existía cuando eso. Ok, pero estaba... Había una institución anteriormente al INTRAN que... La OTT. La OTT. No, la OTT no, porque el sistema de transporte estaba dividido en varios sectores. El Consejo Nacional de Regulación de Taxis, CAL, que a través de eso es que Punta Canata sí tiene su licencia y pagaba impuestos. Y en términos de turismo, quien daba licencia era turismo a todas las empresas de transporte turístico. Interurbano era la OTT. Pero ¿qué sucede? Que turismo solamente le daba licencia de operación a quienes cumplían con la ley a través de la ley de constituirse en empresas de transporte turístico. Ya, no sindicato. No sindicato. Ya. Esos sindicatos, obviamente eran todos, esos sindicatos tenían en principio 276 rutas y otros 108. ¿Por cuánto... vamos a calcular, por cuánto es el asunto? No, porque espérense, la cosa no va por ahí, porque te estás calculando, ¿no? Ok. Mire, cada ruta de esas tenía un valor de 1.500.000 pesos y hasta 2 millones de pesos. Cada ruta. Eran vendidas a tercera persona que no son del sector transporte. Ay, mi madre, no cerré el WhatsApp. Entonces, entonces, esa persona que compraba esa ruta se la rentaba o se la alquila a un chofer. Ya. 500 dólares mensuales. Y esa persona está sentada en su casa. Pero hay algunos de los tontos de ellos que tienen en una sola, en un solo sindicato de esos, 30 rutas. Wow. Y en otro, la misma persona tiene 20. Y luego en otro tiene 10. O sea, se siembra en los tres sindicatos. Y de cosecha de su casa, entre 500 dólares de renta, 400 y 300 dólares por cada ruta. Por ruta. Dependiendo de la producción del sindicato y los hoteles que tenga. Es así que se maneja esa mafia ahí adentro. Así que se ha manejado. Pero qué pasa que esta ley, la 63-17, los obliga a ellos a transformarse en compañía. De sindicato a compañía. Y a tomar en cuenta a los miembros taxistas para hacer esta transformación. La ley los obliga a ellos. ¿Por qué no tienen licencia ahora mismo? Porque no han hecho esto. No han cumplido con esto. Ni van a cumplir. Porque el interés de ellos es mantenerse como sindicato. Entonces, cuando el INTRAN venga, el INTRAN tiene que saber bien con qué tigreaje que va a bregar. O ustedes se me transforman en empresa de transporte de taxis turísticos. O en cooperativa de transporte turístico. Son dos opciones que tienen. O se transforman en compañía o en cooperativa. Pero el INTRAN no les puede dar licencia de operación siendo sindicato. No se la puede dar porque la ley se lo prohíbe el INTRAN. Y es un problema de nacimiento de ellos como instituciones. Ellos nacieron como sindicato. Punta Canata sí nació como empresa. Y por eso es que hoy podemos lucir que tenemos una licencia. Porque nosotros nacimos como empresa, no como sindicato. Y ellos nacieron como sindicato ante la ley del Ministerio de Trabajo. Y el Ministerio de Turismo le dio una resolución. ¿Qué quiere que te repita? Que tú vas para el aeropuerto de Punta Canata. Y ahí no fue que a ti hasta te arrastraron ahí. Bueno, a mí me arrastraron por la compañía que el INTRAN me tiene bloqueada. No por Punta Canataxi. ¿Tú entiendes? Inclusive yo dirigí una comunicación al grupo Punta Cana. Que nos diera el mismo tratamiento que tienen esos taxistas ahí. Antes de yo haber ratificado y confirmado que ellos no tienen licencia. Ahora nosotros sí tenemos licencia. Pero independientemente de eso, esta ley de turismo, la que tiene dentro de lo considerando establece que el aeropuerto, las plazas y los muelles son de libre operación para todas las instituciones. Y ellos la tienen de forma exclusiva. Y es en ese sentido, ya con nuestra licencia y con ese aclarando que ellos hicieron, que nosotros vamos para el aeropuerto. Nosotros vamos a meter 30 o 40 taxistas en la B, en la terminal A, en la terminal C y en la terminal X. Y vamos para el aeropuerto nuevo de Bávaro también. Porque aquí todo ha crecido, señores. Entonces no es posible que una sola empresa de tancio dos o tres quieran tener de manera exclusiva las operaciones de transporte de taxi. Si aquí vamos a tener un otro aeropuerto, dos aeropuertos más o lo que sea, es que estamos creciendo. Ya no somos el puñito de territorio en términos turísticos que éramos anteriormente. Y con Arbues no es posible regular aquí el sector de transporte sin nosotros. Nosotros tenemos una asociación, nosotros dirigimos un sindicato y nosotros tenemos una empresa de taxi turístico. Y estamos aspirando a tener una empresa de transporte turístico también. Y hay que contar con nosotros.